¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite Cuando vamos nosotros a darte a conocer información muy importante en lo que es en este video En cual tal vez a alguno les interesa cuando estará yéndose lo que es el nuevo pack de salvar el mundo Que tenemos disponible dentro de lo que es en el juego de Fortnite Es un pack muy increíble que nosotros tenemos dentro de lo que es en el juego Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir contenido Y recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los videos diarios que estamos compartiendo aquí con ustedes en este canal Vamos nosotros a hablar sobre lo que es el nuevo pack de repartidor robótico Que es el nuevo pack de salvar el mundo que está disponible dentro de lo que es en el juego de Fortnite En cual está un valor de 15.99 euros o dólares que está disponible en la tienda de Fortnite En cual nosotros vemos lo que es el skin, tenemos lo que es el pico, la mochila, 1500 pavos con desafíos y misiones También que nosotros podemos ingresar a lo que es salvar el mundo Entonces podemos nosotros ver todo este pack nuevo de salvar el mundo de lo que se llama repartidor robótico como vemos nosotros En cual nosotros ya que nosotros tenemos todo este pack como les acabo de dar a conocer Está increíble lo que es este skin en cual está muy bueno Si a usted le dan mucho apoyo a los videos posiblemente haga el esfuerzo que les comparta lo que es la review de este skin Entonces nosotros aquí vemos cuando estará yéndose de lo que es de la tienda de Fortnite Se ha dado a conocer que se estará yendo lo que es de la tienda de Fortnite El 8 de noviembre para lo que es la región de Europa Y el 7 de noviembre para lo que es la región de América Entonces ahí les vuelvo a repetir lo que es la fecha El 8 de noviembre para lo que es la región de Europa Y el 7 de noviembre para lo que es la región de América Entonces esas son las fechas que nosotros vamos a tener que se va a estar ya yendo lo que es todo este pack de salvar el mundo Que nosotros tenemos actualmente dentro de lo que es la tienda de Fortnite Está increíble el pack, si usted tiene la posibilidad de conseguirlo Vayan rápidamente a la tienda para que lo puedan conseguir antes que sea lo que es la fecha partida de este pack que nosotros tenemos Recordarles que pueden apoyar al canal escribiendo utilizando el código de creador martinejlr dentro de lo que es en la tienda de Fortnite Ayuda un montón al canal si eres una de las personitas que me apoya escribiendo mi código de creador Déjame saber en los comentarios Ayúdame a llegar a las 100 personitas que tenga escrito mi código de creador cada mes También te invito a unirte a la familia de miembros del canal Tal vez es un tipo de suscripción como existe en otras plataformas Si en caso quieres apoyarme de esa manera Te estaré dejando un enlace en la descripción y en el comentario fijado donde te puedes unir Y puedes verificar todos los beneficios y ventajas También al lado del botón de suscribirte Es un botón de color azul donde ustedes pueden verificar todos los beneficios y ventajas como decía anteriormente Gracias a todas esas personitas que puedan apoyarme de esa manera Todas mis redes sociales están en la descripción y en el comentario fijado De Instagram y demás redes sociales Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más contenido